Cuando yo era estudiante de arquitectura, estas diferencias, yo no era consciente de ellas, no las percibí como tal en la universidad. Y estudié entre el 97 y el 2003. En un momento sentí, incluso me pregunté alguna vez si no me hablaban de alguna mujer arquitecta, pero tampoco te creas que mucho. Eso me lo pregunté más en el ámbito de la tesis doctoral, en el ámbito del desarrollo de la tesis doctoral, estudiando la época del tardofranquismo y de la transición española. Y entonces al ver que no había apenas mujeres en revistas, yo trabajo en el ámbito de las revistas de arquitectura, entonces fue cuando me empecé a preguntar cuándo han sido las primeras mujeres. Entonces este tipo de reflexión que ha hecho Marza de ser consciente de dónde estás, para ser consciente y vivir la realidad de una manera más acertada, digamos, me parece muy importante de cara a los alumnos. Y os quería preguntar un poco la palabra a los alumnos, que me gustaría que hicieseis alguna pregunta. ¿Qué os ha parecido raro? Bueno, no sé vosotros si queréis comentar algo con respuesta a esto. José Ángel, desde el ámbito de la ingeniería y con los datos que nos ha dado Inés, diferenciando sobre ingenieros y arquitectos, quizá podrías hablar qué te ha parecido el evento, te ha sorprendido alguno de los datos. ¿Eras consciente de que esta realidad existía en el ámbito de la arquitectura? ¿Qué nos puedes decir? Pues te puedo decir muchas cosas. La primera, sin ninguna duda, es que quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias, Lucía, a ti, a José Ina, a Inés, a Zahida, a Marta, por haberme traído hoy aquí. Porque, cierto es que acepté tu invitación inmediatamente, como pasó con las ponentes, pero yo siempre me preguntaba un poco cuál debería ser mi papel, mi papel en un foro como este, siendo que soy ingeniero, soy hombre, no soy arquitecto, lo quise ser, pero se cruzaron otros avatares en mi camino. Entonces he reflexionado mucho durante todos estos días respecto de cuál tendría que ser, pues de alguna manera, mi papel aquí y con el paso de las ponencias, con el paso de los minutos, no solo de los que han ocurrido aquí, sino de los que afortunadamente he podido vivir durante unos cuantos días previos, unas cuantas semanas, lo he comprendido clarísimamente. Clarísimamente en el sentido de que mi papel tiene que ser un papel de escucha a las personas, de escucha de las distintas perspectivas que efectivamente se están presentando en la sociedad real en la que estamos viviendo y de la que, como tú bien apuntabas hace simplemente unos minutos, no somos conscientes, no somos en absoluto conscientes en un entorno en el cual estamos desarrollando nuestra actividad diaria, en este caso en la escuela, que muchos de vosotros, ¿verdad?, los que estáis aquí delante, pues seguís vuestras clases, los profesores que impartimos la docencia. Yo creo que no somos conscientes de ese hecho y seguramente es por muchas de las cuestiones que se han ido manifestando a lo largo de las ponencias de hoy, esos comportamientos sesgados, esas tradiciones, esos hacer lo que tú has ido percibiendo en los modelos previos que te han servido de referente y eso es una realidad que yo creo que es la que nos está condicionando a todos por respecto de todas estas cuestiones y yo, sinceramente te lo digo, Lucía, y quiero personalizarlo en ti, y hoy, para mí, mi vida ha cambiado radicalmente. ¡No sabes cómo me alegro! He de ser sincero frente a la audiencia porque he percibido una realidad y una problemática y una serie de detalles de los cuales no era consciente y lo quiero decir, y lo quiero decir también en este ambiente de cordialidad y de cercanía que tenemos entre todos, y he de reconocerlo. Por ello, y desde el punto de vista de que son escasas las capacidades que tenemos, pero alguna capacidad de toma de decisiones efectivamente tenemos, Marta y yo en este caso compartimos que somos directores de escuela, cada uno en su ámbito, yo en una escuela muy especial, por tratarse de una seguramente singularidad en España, que por lo que nos ha contado en este caso José Iná al principio, pues de alguna manera quiere heredar ese espíritu inicial de la Bauhaus, en el sentido de que bajo un mismo techo convivan los ingenieros y los arquitectos, cuestión que no es sencilla, cuestión que no es fácil, que, como bien ha dicho Lucía, yo llevo acompañando a la arquitectura desde antes de que empezaron los estudios en la Universidad de Zaragoza, ya por el año 2007, y yo voy a leer, porque lo he apuntado por aquí, unos calificativos que a sí mismo se ha atribuido Marta, que decía diplomática, paciente, constante. Son calificativos que me aplico a diario, en el sentido de que yo conozco el objetivo, sé dónde quiero llegar, pero también sé que no puedo girar el timón bruscamente, sino que tengo que ir haciendo las cosas poco a poco, y ese poco a poco puede trasladarse quizá a ese medio plazo respecto de lo que yo concibo como la formación de los ingenieros, como la formación de los arquitectos, y estamos en ese camino. Pero antes de desviarme nuevamente de mi rumbo, que yo empiezo también a ser un poco, digamos, divagante, lo que quería decir es que hemos sido receptivos a esta realidad, a que las perspectivas de género efectivamente formen parte de la idiosincrasía de nuestra escuela, y nos hemos comprometido públicamente a tomar una serie de decisiones, una serie de acciones, entre las cuales sí que me gustaría, lo tengo delante, porque corresponde a nuestro recientemente aprobado plan estratégico de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, solo por mencionar algunas ideas respecto de la atracción de talento, buscando y visibilizando tanto a hombres como a mujeres, sensibilizar en la igualdad, no solo en la igualdad aquí planteada, sino también cuestiones relacionadas con las minorías, con la diversidad, cuestiones relacionadas con la conciliación familiar, que quizá muchas veces hemos entendido siempre como conciliación familiar del cuidado de los hijos, pero la realidad nos dice que cada vez más la conciliación familiar hace referencia al cuidado de los mayores, porque la población, lógicamente, no deja de envejecer. Fomentar la incorporación de estudiantes mujeres que palíen la, o mejor dicho, su infrarrepresentación en ciertos atributos, en ciertos ámbitos de conocimiento. Son, de alguna manera, compromisos formales que hemos adquirido, que están plasmados en nuestro plan estratégico y sobre los cuales hemos de seguir avanzando con unas acciones concretas que se van a ver plasmadas en los próximos días y que yo creo que, de alguna manera, van a satisfacer precisamente esa realidad. Esa realidad que, como digo, yo el primero quizá no era lo consciente que debería haber sido durante mucho tiempo de esta situación y es muy probable que o no haya querido, o no haya podido, o no se haya trasladado adecuadamente el mensaje. Por eso digo que la jornada de hoy sí que me lo ha trasladado perfectamente y lo recojo públicamente para tomar esas decisiones. Yo simplemente lo que quería también añadir es realmente que corroboro todo lo dicho por las ponentes, en especial por Inés, que ha venido con las estadísticas, ahora soy ingeniero, y obviamente mis números están siempre conmigo. y lo que simplemente quiero decir es que nuestra escuela de Zaragoza no es más que un reflejo de la realidad nacional. No somos ni mejores ni peores, somos prácticamente idénticos en cuanto a porcentaje. Inés, de hecho, yo en las celebraciones de entrega de diplomas de final de carrera siempre presumo ya del elevado número de mujeres egresadas que tenemos en la escuela. Pero eso, como bien ha dicho Inés, está completamente distorsionado, distorsionado por algunas de las titulaciones. En particular, las mujeres están concentradas en los ámbitos de arquitectura, en el ámbito de ingeniería de diseño y en los ámbitos más relacionados con la ingeniería química. Tenemos un gran déficit de mujeres y ahí es donde se está haciendo un esfuerzo institucional bastante grande en todo lo que es el ámbito más propiamente tecnológico, más propiamente relacionado con las tecnologías de información y comunicaciones. Es ahí donde mujeres que están liderando esas iniciativas, y quiero recordar aquí a nuestras compañeras de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, que están haciendo un gran esfuerzo a través de programas como Girls Day, que lo integramos en la Semana de Ingeniería de Arquitectura, como ese premio reciente que han recibido por la iniciativa de una ingeniera en cada cole. Yo quiero aplaudirles públicamente aquí por esa iniciativa y hemos de ser todavía mucho más receptivos a esa realidad. Y decía que somos repetidores de patrones en tanto en cuanto en nuestra escuela somos un 27% o sois un 27% del total de los profesores. Somos prácticamente 700 personas, solo el 27% son mujeres y en la recientemente creada Unidad Predepartamental de Arquitectura se están repitiendo exactamente los mismos patrones en el sentido de que el porcentaje de mujeres es ligeramente incluso inferior y estamos en ese 24%, con lo cual, lógicamente, ahí tenemos todo un terreno por recorrer, pero he de decir que ahí yo no tengo capacidad de actuación. Sí, en otros foros y en otros planteamientos. Entonces, yo simplemente lo que tomo el guante lo he recibido con satisfacción por lo que se me ha dicho, por lo que se me ha trasladado, he entendido perfectamente cuál era mi papel hoy aquí y era de receptor. Me llevo mis lecciones aprendidas y simplemente lo que quiero manifestar públicamente es que se tomarán las decisiones correspondientes. No puedo negar o no podré negar en el futuro que lo he dicho porque estamos siendo grabados. Con lo cual, siendo conscientes de esa realidad, yo lo que quiero es contribuir en este caso lo que esté en nuestra mano para esa toma de decisiones y también quiero decir, y ya que me has dado el uso de la palabra, aunque la pregunta era otra, pero ya sabéis que ser director tiene estas ventajas, lo que quiero agradeceros a los que estáis aquí porque sobre todo sois estudiantes de arquitectura y a los que estáis haciendo la arquitectura, todo lo que me ha beneficiado en esta década ya de compartir techo, de compartir proyecto, de compartir ilusiones con la arquitectura, me ha hecho ver la realidad de una manera muy diferente, me ha hecho incluso plantearme cuestiones como el pensar la ingeniería, el reflexionar sobre la ingeniería, que eso es propio del ámbito de la arquitectura y era impropio del ámbito de la ingeniería. Entonces, ese adoptar los buenos y esos usos y costumbres de otras disciplinas y trasladarlo a lo que tradicionalmente hemos considerado ha sido para mí todo un descubrimiento. Y, bueno, no quería abusar del uso de la palabra, pero ya que estoy hablando, simplemente agradecerle al Colegio de Arquitectos, por supuesto, con el que también he de decir que compartimos una visión, compartimos lo que debe ser el futuro de la arquitectura en la comunidad autónoma de Aragón, lo que debe ser la integración absoluta de la ingeniería con la arquitectura para los profesionales que deben salir de nuestras aulas y que deben ser, pues de alguna manera todos aquellos que reciban también esa sensibilidad y sean capaces de plasmar en sus proyectos todas estas cuestiones que hoy tan acertadamente se han planteado. Nada más por ahora, Lucía. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Un poco al hilo de lo que ha dicho María Ángeles, muy acertado, que es que efectivamente hay tantos modelos de mujeres como mujeres, yo tengo un poco, probablemente desde la confusión, pero quería trasladar esta reflexión que es la siguiente. Ante un hecho constatable y que lo vivimos permanentemente, que es ese comportamiento patriarcal o por qué no llamarlo machista en determinadas, en las disciplinas, en este caso, pues la disciplina de la arquitectura, la disciplina del urbanismo, en la construcción, etcétera, estamos respondiendo ante eso mediante el papel de la mujer en esas disciplinas, es decir, estamos como mezclando lo que es un comportamiento patriarcal con lo que es el papel de las mujeres en esas disciplinas, ¿no? Y entonces lo denominamos arquitectura de género o urbanismo de género o lo que sea, ¿no? Y precisamente cuando hay tanta diversidad de mujeres como mujeres hay, ¿no? Lo mismo que de hombres o de... O sea, quiero decir, es que no sé si me estoy explicando bien, pero me da la sensación de que a veces mezclamos esos dos comportamientos, esos dos debates, ¿no? Y respondemos a una cosa con la otra cuando quizás lo que hacemos es confundirlo más, ¿no? A ver, yo creo que vivimos en un sistema patriarcal es evidente, ellos y nosotras, que el sistema social que tenemos se estructura en función de la diferencia sexual y eso crea distintas relaciones de poder en nombre de la procreación, que es una cuestión potencial y de futuro, porque cuando uno o una nace no se sabe si va a ser o no va a ser. Esa es una cuestión. Claro que hay muchas maneras de ser hombre y hay muchas maneras de ser mujer, tantas como personas, he dicho. Yo creo que el hecho de que la arquitectura incorpore o la ingeniería incorpore una visión y una perspectiva de género en sus estudios le va a hacer sumar porque si no se incorpora la visión y la perspectiva de las mujeres como creadoras y como usuarias, se queda sesgada, o sea, es una disciplina y una materia que se queda sesgada, que es parcial, que es incompleta, hay que incorporar también y digo como creadoras porque estoy convencida de que arquitectas ha habido porque las ha tenido que haber, igual que en historia, igual que en cualquier otra disciplina, el descubrimiento de América, Colón, las naves y los hermanos pinzones, no voy a seguir con la canción, pero en esas naves había mujeres y yo me enteré hace cuatro días porque una compañera, la profesora Carmina García Herrero, me dijo, hombre, María Ángeles, cómo no iba a haber mujeres, claro que sí, y en los archivos, como si fueran las tarjetas de embarque, pero son tantos años leyendo, fueron a América y descubrieron y dices, anda, y también había mujeres, como cuando habéis comentado, sí, en la reconquista estaban las mujeres de maestras, ¿no?, maestras de obras, entonces, había mujeres, claro que había mujeres, ha habido mujeres, es que, en fin, es que siempre ha habido mujeres y ha habido mujeres creadoras, las arquitectas y las ingenieras necesitan referentes, todas necesitamos referentes, y en cuanto a lo que se refiere al plano de las usuarias, me gustaría contar una cosa muy brevemente, en este país, hasta 1979, las mujeres no pudieron optar al cuerpo de carteras, de carteras de la poste, de correos, hasta 1979, el cuerpo de correos era uno de los colectivos que tenía mayores bajas laborales por lesiones de espalda, cervicales, porque llevaban la generación que no se está escuchando mayoritariamente, no lo recordará, pero llevaban unos bolsos enormes, estupendos, de cuero, preciosos, colgados así, bien, subían, bajaban con sus bolsones, cuando las mujeres se incorporan como carteras a correos, resulta que llega una y no puede con la, llega la otra, se coge el carro de la compra, la una, la otra, la otra, la otra, y al final, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué correos, desde la logística y el merchandise, y todas estas cosas, sacan los carritos que llevan ahora, las carteras y los carteros, porque para resolver un problema hace falta tenerlo, por eso digo que si se incorpora el género, ¿no? Si las mujeres como creadoras, como usuarias, en fin, es que sumar, es que no se va a empobrecer, es que no venimos, las mujeres no vienen, no venimos a quitar a los varones, a los chicos, a los hombres, de donde están, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Si es, vamos a repartirnos un poco el tirar del carro, se trata de eso, entonces, si no es algo sesgado y es algo incompleto. Perdona, yo creo que hay dos temas, uno, lo que dices de la diversidad es fundamental, y esa libertad de elegir, y cada uno que elija su camino, su modelo, su papel, eso es fundamental, pero eso no quita que hay temas, no es que experimenta cada persona y cada persona igual, pero cuando miras desde vista de pájaro, hay unos comportamientos de las estructuras y también a veces de los individuos que hace que se puede generalizar, y eso es un error que yo veo a veces que hacemos o que se hace, es decir, yo no he experimentado discriminación, igual no existe, o sí, yo he experimentado esto y por lo tanto todos. Entonces, yo creo que en la escuela hay un tema que es la profesión, es la institución y el papel de las mujeres en esa institución y la estructura de la institución para permitir y fomentar la justicia, la igualdad. Y luego, hay la parte que hablaba Zaira mucho más que es, o que se hablaba que son los estudios, la disciplina, el contenido de esa disciplina de arquitectura y cómo se configura el papel de la mujer en la historia, su rol, su poder y cómo se está configurando el mundo debido a esa no interpretación consciente de quién tiene el poder y por qué. Es que hablamos de esas dos cosas de presencia y participación de mujeres y de género y situación de las mujeres en el contenido y el hacer de cualquier disciplina porque esos son los dos aspectos fundamentales del problema y son los dos aspectos fundamentales de abordarlo, tanto como si investigas sobre ello como si desarrollas programas de actuación, sea la universidad o sea la comisión europea o el ministerio. Y por qué son los dos aspectos principales del problema que es presencia y participación y cómo una disciplina determinada, un ámbito profesional afecta a la vida de hombres y mujeres y cómo eso se tiene que integrar en la configuración de la profesión, en este caso la arquitectura y el urbanismo y mirar igualmente a la experiencia vital de hombres y mujeres. Son esos dos problemas los que hay que abordar porque son las dos manifestaciones del problema que además están interrelacionados y están interrelacionados de múltiples maneras. Una es la que acaba de explicar María Ángeles y es que desde la experiencia personal uno puede abordar soluciones técnicas, en este caso muy sencillo pero tan claro y tan importante como el coger un carrito en lugar de destrozarte la espalda a un problema determinado, es decir, que la experiencia vital, personal de quien hace una profesión determinada puede contribuir a mejorar esa profesión y de la misma manera el hecho de que no haya mujeres significa que hay ciertas cosas que no se miran suficientemente y que la manera en que y aquí le voy a dar una idea al director de cosas que puede hacer para la ingeniería. Sabes que en ingeniería una de las razones por las que las mujeres no lo se matriculan en estudios de ingeniería es porque la ingeniería se proyecta socialmente y se percibe como que tiene que ver con gadgets, con aparatitos que están llenos de botones cada vez más complicados cada vez más por la causa de cómo funciona el aparato en sí y no por el uso la utilidad y el bien social que pueden hacer. A las mujeres en cuanto algo una disciplina un estudio aparece como que es por el bien de la humanidad y lo acabamos de ver y lo ha explicado Marta muy bien en su experiencia personal las mujeres se apuntan a eso y sin embargo a la ingeniería no le gusta aparecer como algo que hace un bien social y el bien social que hace la ingeniería es inmenso porque nos facilita la vida a todos y salva vidas en todo el mundo o sea que tiene un impacto social tremendo pero no se proyecta así a los estudiantes futuros y no se están alimentando así las vocaciones de las chicas ¿y por qué? porque igual parece más prestigioso y más técnico el mientras más complicado el cacharrito mejor pero es que eso no atrae a las chicas y hay muchos estudios sobre esto y hay experiencias por ejemplo en la Universidad de California una asignatura de un campo de tecnología de la medicina de doctorado no se apuntaba en chicas era una cosa sobre fluidos mecánica de fluidos no sé qué el mismo programa solo cambiando el título de la asignatura sin cambiar nada y no me preguntes cuál era el título porque se me olvidó por completo pero era de tal manera que en las tres palabras del título se veía que eso tenía una utilidad para el bien de la gente y de repente empezaron a tener chicas y que lo hacían también como los chicos exactamente igual que los chicos entonces hay cosas que a veces son muy sencillas y por eso hay esa interacción entre la presencia participación y el contenido y eso tiene múltiples y se refuerzan si no hay mujeres en las profesiones y sobre todo tomando decisiones pues hay temas que afectan a la vida de las mujeres en el campo de la medicina esto es enorme que no se integran en la configuración de la disciplina y de las prácticas institucionales si las prácticas institucionales se configuran de una manera que no atrae a las mujeres es como un círculo vicioso las mujeres no van ahí porque no les interesa y aquí también cuidado esto es un poco puede parecer estereotipado pero es que estadísticamente es así a la mayor parte de las mujeres no les interesa el cacharrito de per se lo que les interesa es el cacharrito y son perfectamente capaces muchas muchas de diseñarlo también como pero les interesa más por la utilidad que tiene no puedo estar más de acuerdo con todo lo que habéis dicho por supuesto que hace falta reescribir la historia de la arquitectura por supuesto que las respuestas de los equipos de trabajo tienen si bien desde una perspectiva tanto desde un punto de vista masculino como femenino como de género en general son mucho más ricos porque el resultado del trabajo en equipo es más rico que el resultado del trabajo individual eso desde luego pero ante la pregunta de si hay una arquitectura de género y con eso me refiero a si ante la metodología proyectual o sea si alguien ante un reto de ponerse a proyectar un teatro por ejemplo y saliéndonos del espacio doméstico en el que son los ejemplos habituales que ponemos de la arquitectura de género en el que efectivamente una mujer se va a dar antes cuenta de cómo proyectar o es más sensible a los espacios de trabajo y los va a proyectar diferente que un hombre me refiero ante el reto de hacer el proyecto por ejemplo de un teatro habrá tantos resultados de teatros de proyectos de teatros como mujeres haya o como hombres haya de manera individual yo creo que eso no tengo ninguna duda o sea yo no me he presentado como mi biografía pero porque yo siempre digo que soy una enana en hombros de gigantes todas ellas y todos ellos son mucho más importantes que yo yo he tenido la suerte de que he encontrado un tema feliz que a mí me apasionó entonces claro a mí me podéis poner aquí y puedo estar hablando hasta la eternidad y puedo venir el año que viene y empezamos con una arquitecta y desarrollamos toda su vida y al año siguiente con otra pero la importante no soy yo quiero decir yo he tenido la suerte de estudiar a mujeres que son muy interesantes pero sin embargo mi faceta yo tengo creo que Inés nos puede meter en sus estadísticas de que también yo he tenido dos o sea yo soy yo y mi hermana como le ha pasado a Zahida o como le ha pasado a Marta soy producto de que en mi familia no ha existido tampoco ningún hermano que puede ser la casualidad por eso digo que habría que empezar a investigar estadísticamente todo está estudiado todo está estudiado en la vida bueno yo me hice mis dos especialidades edificación y urbanismo simultáneamente a mi nunca me han asustado los retos de si las cosas funcionan de forma difícil yo creo que al contrario o sea a mi me gusta siempre como si veo cosas difíciles atacarlas entonces que había dos especialidades y se podían hacer pues porque yo iba a tener que elegir a una pues las dos que yo había hecho arquitectura a mi no me interesaba la docencia en lo más mínimo yo quería construir porque es que yo de verdad yo soy feliz cuando voy a una obra cuando simplemente ayer estuve haciendo un replanteo de un acondicionamiento de una vivienda de 80 metros cuadrados pero es que yo ya veo la azulina del replanteo y veo ahí a los operarios diciendo cotejamos plano y me entra un subidón no puedo evitarlo o sea pero porque es que yo he elegido esta persona porque me ha gustado siempre mucho entonces desgraciadamente por la crisis económica ya la construcción ha ido cada vez a menos mi tema me interesó y he terminado también pues dando clases de urbanismo y claro yo tengo un taller que se llama redes e infraestructuras da miedo el título da miedo entonces al final este año que tengo que volverlo a presentar la semana que viene creo que lo voy a cambiar y voy a decir redes e infraestructuras y crecimiento de las ciudades en distintas ciudades voy a intentar suavizarlo porque si que es cierto que cuando tú pones un tema como muy contundente pues quizás puede que de miedo o a lo mejor la que doy miedo soy yo ya no lo sé bueno ya no quiero decir nada más yo respecto obviamente bueno yo creo lo puse en la presentación no hay una manera una solución obviamente debería ser una ciudad de género con perspectiva de género no de género o una arquitectura con perspectiva de género pero sin duda si tú te enfrentas a cualquier problema a el que sea y tu mirada es estrictamente yo me como el programa que me han dado porque es lo que hay o yo solo pienso que yo llego en mi coche lo aparca lo aparca coche bajo camino perfectamente me puedo volver si no solo a las 3 de la mañana aunque el teatro esté en el medio de un barrio no sé qué si tú solamente las preguntas las haces desde tu experiencia individual o en ese programa que se te presenta sea cual sea tú me dices yo pero qué pasa con aquel y aquel otro y aquella otra y aquellos niños y aquí el mayor y empiezas a ver otras cuestiones posiblemente el teatro resulte diferente pero no porque el método de proyecto es diferente porque hay una pregunta diferente porque hay pregunta que también tiene que ver con la docencia en los últimos años han desaparecido las preguntas la arquitectura es un programa y se resuelve una ecuación y eso no es arquitectura o sea hay que preguntarse las cosas y entre detrás de preguntarse para quién para quiénes y en ese quiénes tienen que aparecer las mujeres que no han aparecido generalmente y los niños etcétera pero las mujeres como usuarias no sé de aquella mesa de la condonesa RAIS si alguien se había preguntado que en esa mesa iban a sentarse mujeres no ponían el panel abierto y es una mesa no pasa nada pero claro si hay mujeres si aquí no estuviera esto estaríamos las que hoy venimos con falda nos librábamos y ellos también pero con falda estás incómoda pero bueno eso es como la pregunta que te haces es como miras y a quién pones en la pregunta no es que haya un método ni una forma hay tantas arquitecturas como personas bueno alguna pregunta más yo solamente quisiera hacer lanzar una pregunta rápida la contestes así la percepción que tenéis con respecto al techo de cristal en España cómo estamos en estos momentos qué sensaciones tenéis positivas negativas estáis inquietas veis que esto progresa un poquito cuál es vuestra percepción yo sé que es una pregunta un poco abstracta pero bueno alguna sensación tendréis algún sentimiento tendréis respecto a ese tema del techo de cristal yo tengo la sensación que hubo un momento que adelantamos muchísimo entre otros que significó la ley de igualdad 2007 pero que hay pero que el techo de cristal está allí no se ha seguido avanzando pero se ha ido atrás la crisis ha hecho también que no fuéramos de cara a los alumnos de cara a los alumnos y os quería preguntar un poco la palabra a los alumnos me gustaría que hicieseis alguna pregunta ¿qué os ha parecido raro? bueno no sé vosotros si queréis comentar algo con respecto a esto José Ángel tú que desde el ámbito de la ingeniería y con los datos que nos ha dado Inés diferenciando eso de ingenieros y arquitectos quizá podrías hablar ¿qué te ha parecido el evento? ¿te ha sorprendido alguno de los datos? ¿eras consciente de que esta realidad existía en el ámbito de la arquitectura? ¿qué nos puedes decir? pues te puedo decir muchas cosas la primera sin ninguna duda es que quiero darte las gracias quiero darte las gracias Lucía a ti a José Ina a Inés a Zahida a Marta por haberme traído hoy aquí porque viviendo y de la que como tú bien apuntabas hace simplemente unos minutos no somos conscientes no somos en absoluto conscientes en un entorno en el cual estamos desarrollando nuestra actividad diaria en este caso en la escuela que muchos de vosotros los que estéis aquí delante pues seguís vuestras clases los profesores que impartimos la docencia yo creo que no somos conscientes de ese hecho y seguramente es por muchas de las cuestiones que se han ido manifestando a lo largo de las ponencias de hoy esos comportamientos sesgados esas tradiciones esos hacer lo que tú has ido percibiendo los modelos previos que te han servido de referente y eso es una realidad que yo creo que es la que nos está condicionando a todos por respecto de todas estas cuestiones y yo sinceramente te lo digo Lucía y quiero personalizarlo en ti hoy para mí mi vida ha cambiado cuando yo era estudiante de arquitectura estas diferencias yo no era consciente de ellas o no las percibí como tal en la universidad y estudié entre el 97 y el 2003 en un momento sentí incluso me pregunté alguna vez si no me hablaban de alguna mujer arquitecta pero tampoco te creas que mucho eso me lo pregunté más en el ámbito de la tesis doctoral en el ámbito del desarrollo de la tesis doctoral estudiando la época del tardo franquismo y de la transición española y entonces al ver que no había apenas mujeres en revistas yo trabajo en el ámbito de las revistas de arquitectura entonces fue cuando me empecé a preguntar y cuándo han sido las primeras mujeres entonces este tipo de la reflexión que ha hecho Marza de ser consciente de donde estás para para ser consciente y vivir la realidad de una manera más 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 acertada digamos me parece muy importante radicalmente no sabes como me alegro he de ser he de ser sincero frente a la audiencia porque he percibido una realidad y una problemática y una serie de detalles de los cuales no era consciente y lo quiero decir y lo quiero decir también en este ambiente de cordialidad y de cercanía que tenemos entre todos y he de reconocerlo por ello y desde el punto de vista de que son escasas las capacidades que tenemos pero alguna capacidad de toma de decisiones efectivamente tenemos Marta y yo en este caso compartimos que somos directores de escuela cada uno en su ámbito yo en una escuela muy especial por tratarse de una seguramente singularidad en España que por lo que nos ha contado en este caso José Iná al principio pues de alguna manera quiere heredar ese espíritu inicial de la Bauhaus en el sentido de que bajo un mismo techo cierto es que acepté tu invitación inmediatamente como pasó con las ponentes pero yo siempre me preguntaba un poco cuál debería ser mi papel mi papel en un foro como este siendo que soy ingeniero soy hombre no soy arquitecto lo quise ser pero se cruzaron otros avatares en mi camino entonces he reflexionado mucho durante todos estos días respecto de cuál tendría que ser pues de alguna manera mi papel aquí y con el paso de las ponencias con el paso de los minutos no solo de los que han ocurrido aquí sino de los que afortunadamente he podido vivir durante unos cuantos días previos unas cuantas semanas lo he comprendido clarísimamente clarísimamente en el sentido de que mi papel tiene que ser un papel de escucha a las personas de escucha de las distintas perspectivas que efectivamente se están presentando en la sociedad real en la que estamos que están presentando en la sociedad real